Música Quiero cremarlo en tu nombre Con una nava ya de lua No son dos muros de la noche Un poco no cor de limón Quiero que vayó mi nombre Y su nombre más troma yo Voi screvió en la ría Cotienteiro da y borada Rá que obvió en la serea Si el teo nombre naufragaste Y a saber a vayanía A salgaste se demora Contra un cocivo de escuma Voy a la borde de la bandera Dú, no, no, que estoy para Cuba Para Cuba no, mi amor Quiero que vaya a mi nombre Para Cuba no, no, que estoy para Cuba Si el teo nombre naufragaste Y a saber a vayanía A salgaste se demora Para Cuba no, no, que estoy para Cuba Para Cuba no, no, que estoy para Cuba Para Cuba no, no, que estoy para Cuba Para Cuba no, no, que estoy para Cuba